Perdón lo que te hice ayer No es fácil despertar si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé que te volví a tener Que puedo respirar porque me das En lo que yo busco en otros brazos Mírame y así de frente déjame saber Que ya no hay nada y no vas a volver Que si me tocas ya no te deshaces Y me ves jugando a no extrañarnos Evadiéndote para caminar Y te ves de nuevo así llorando Pero hay que pensar que no hay vuelta atrás Que te intenté detener Tu forma de besar hace dudar Tú sabes que esto no es pasado Perdón Y ahora escúchame No dejas de soñar Ni de desear a quienes esta noche sean mis manos Mírame y así tan cerca Dime lo que ves Si ya no hay nada y no vas a volver ¿Por qué me tocas? ¿Por qué te deshaces? Y me ves jugando a no extrañarnos Evadiéndote para caminar Y te ves de nuevo así llorando Pero hay que pensar que no hay vuelta atrás Que no hay vuelta atrás Y me ves jugando a no extrañarnos Evadiéndote para caminar Y te ves de nuevo así llorando Y te ves otra vez así llorando Pero hay que pensar que no hay vuelta atrás Que no hay vuelta atrás Si me quieres tener Y no vas a volverme a ver Si no vas a volverme a ver